La Junta de Acción Comunal de la Comuna 3 organiza por estos días el torneo de fútbol 6 en la cancha del Barrio La Libertad. Agradecer a la gente que se ha vinculado en la recuperación de nuestro espacio. Acá el sector del Barrio La Libertad, específicamente en la cancha de fútbol, estaba algo abandonado. Quisimos rescatarlo con la Junta de Acción Comunal y nace la idea de seguir incrementando y apoyando el deporte en Barranca. Las inscripciones se encuentran abiertas y son alrededor de dos equipos los cuales participarán. Queremos hacerlo con dos equipos, a medida que van llegando los equipos y que nos confirmen, iniciaremos. La información la pueden adquirir acá en el kiosco del Barrio La Libertad, en la cancha de fútbol o al teléfono 622-3407. La programación será la siguiente para los equipos participantes. La programación va a ser flexible, va a ser en los horarios nocturnos para que la gente cuando salga de sus labores, tenga su espacio, venir a divertirse de lunes a viernes y los fines de semana también flexible en los horarios que tengamos establecidos con ellos. Y las inscripciones están abiertas, queremos invitarlos a que acerquen para comenzar la próxima semana ya con la programación. La premiación ya está estipulada por parte de los organizadores del torneo. La premiación va a ser en efectivo, va a haber una bolsa de alrededor de unos 3 millones de pesos, entre el primero, segundo, tercero, cuarto puesto, goleador y valla menos vencida con sus respectivos trofeos. Es la primera vez que se cumple este torneo de fútbol 6 en cancha de tierra y con una medida diferente.